Estoy grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar Grabar Sergio, chao 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 Música También tienen que mirar que para conseguir un préstamo tienen que ser ciudadanos residentes, tienen que vivir en la provincia. Música 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 Música